Hola que tal, soy Oscar y en este vídeo te voy a enseñar mi primera experiencia con una máquina láser. Esta máquina es una Sculpfun S30 Pro, que el propio fabricante me ha enviado para que la pruebe. Y como soy muy friki, no me pude resistir a decir que sí. Pero ojo, esto es solo mi opinión y mi experiencia y puedo decir lo que me dé la gana de ella. Y dicho esto, la verdad es que para montar esta máquina no tiene mucha ciencia. Si sabes lo que es un tornillo, pues básicamente ya sabes montarla. Así que veamos rápidamente qué es lo que trae la caja, qué es lo que se puede hacer con ella, cómo ponerla a funcionar, si funciona, si no funciona. Pero como eso suele ser muy aburrido, vamos con eso rapidito que tengo ganas de quemar cositas. Pero rapidito que tengo prisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahora viene el plato fuerte. ¿Cómo se usa esta máquina? Eso es una excelente pregunta, pero lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal, que es gratis, ayuda mucho y siempre hace ilusión. Digo yo que lo normal es como las impresoras 3D, que siempre te trae un pendrive con archivos de ejemplo, configuraciones y cosas así. Pero aquí no, no trae absolutamente nada. Ni un pen, ni configuración, ni absolutamente nada. Una vez que la montas y estás más solo que un vegano en una churrascada. Pero como soy una persona que me gusta buscarme la vida, sé que hay algunos programas que se usan para este tipo de máquinas. Unos que son gratuitos y otros que no son tan gratuitos. En un rato te voy a comentar más sobre esos programas, pero como soy un ansias, primero quiero encender la máquina a ver si funciona, si está todo bien, si hace algo, si enciende o arde algo. Y lo primero que me llama la atención es el tremendo ruido del ventilador. Cuidado que veo es poco, escúchalo tú mismo. Pero volviendo a donde estábamos, veamos qué programas se pueden usar con esta máquina. Por ejemplo está el GECOD Sender y también el Láser GRBL, que son gratuitos pero solo se encargan de enviar el GECOD a la máquina para que se mueva. Pero no generan el propio código GECOD, que yo sepa. Hay otro software que también es muy potente que se llama Lightburn, que no es gratuito pero tiene una versión de prueba de 30 días. Aunque bueno, vale 60 euros, tampoco es tanto. Que eso te lo gastas cualquier fin de semana en cubatas, que al fin y al cabo esos 60 euros de Lightburn por lo menos no te joden el hígado, así que son todo ventajas. Así que pasé por caja y me compré el Lightburn, pero ahora me surge el segundo problema, que no sé usar Lightburn. Y entonces, ahora que tengo la máquina montada y el software comprado, ¿cómo uso esta máquina? Pues muy fácil, me busco unos vídeos en YouTube sobre cómo usar Lightburn. Porque aparte de vídeos de gatitos en 4K, también existen vídeos en YouTube que te enseñan a hacer cosas. Así que nada, como tampoco sé qué parámetros tiene que llevar esto, vi que Lightburn es capaz de generar una plantilla de prueba para probar el tema. Es muy sencillo, tiene un asistente prácticamente que lo hace todo. Le das a Play y pa'lante. Pero vamos, que no es que saliera bien, pero mal tampoco. Ni siquiera conseguí cortar nada, solo grabar un poquito por encima la madera. Mi gozo en un pozo. Pero como ahora soy un pro de Lightburn, me puse a dibujar una prueba sencilla y poner los parámetros de velocidad y potencia, así en plan aleatorio a ver qué pasa. Y bueno, funciona y tal, vale, pero sigue sin cortar, porque realmente no tengo ningún tipo de referencia para sus parámetros. Yo que sé lo que hay que poner ahí. Por suerte y sin querer, localice algo muy interesante. Resulta que hay un vídeo del propio fabricante donde enseña la máquina y también usa Lightburn. Y aunque no lo explican en el vídeo, se puede ver algunos parámetros tanto del grabado como del corte. Ah, digo, ¿tanto costaba ponerlo en algún lado, en un fichero de texto, yo que sé, grabarlo a láser en un lado de la máquina? Si es que no se puede. En fin, que así con esos parámetros por lo menos me sirvieron de base para hacer otra prueba. Y por lo menos tener una referencia. Y la verdad es que no salió nada mal. Y por fin conseguí cortar mi primera prueba. Salió bastante decente, la verdad. Mira qué bonito. Bueno, claramente estoy muy verde con esto de los láser. Pero me parece una máquina bastante interesante. Que cuando llegue a controlar un poquito mejor el programa, yo creo que se pueden hacer grandes cosas con esta máquina. Y además este modelo ya trae una bomba de asistencia de aire. Y dirás tú, ¿y a mí qué? Pues eso al parecer ayuda a que cuando cortas, los cortes salgan mucho más limpios. Y las piezas no se manchen tanto por debajo. Además también trae una pequeña lente de repuesto por si la lías parda o si se niega de porquería. Aprovechando el tirón, me puse a diseñar un simple llavero de madera para las llaves de casa. No es nada espectacular o muy difícil, pero por lo menos hace que me vaya acostumbrando a funcionar con la máquina. Creo que esta máquina es un buen complemento para crear todo tipo de proyectos. Además si la comparas con una impresora 3D, tiene dos principales ventajas. La primera son los materiales. Puedes usar acrílico, madera, cuero, cartón y no sé cuántos más. Siempre cuando no sea PVC o cosas tóxicas de esas, que cuidado. Y son materiales que de ninguna manera podrías usar con una impresora 3D. Y lo segundo es que es bastante rápida. Este modelo viene con un láser de 10 vatios. Que puede no parecer mucho, pero aún así es infinitamente más rápida en hacer un trabajo que una impresora 3D. Te puedes cortar una pececita de madera en pocos minutos, cosa que en una impresora 3D es raro que baje de unas cuantas horas. Aunque por supuesto son tecnologías diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra. Pero creo que si como a mí te gusta cacharrar con cosas, es un excelente complemento para tener al lado una impresora 3D. Eso sí, parece que esta máquina láser parece como poco pulida. Por ejemplo el cableado que parece que está un poco descuidado y no hay mucha forma de hacerlo que esté bonito o que esté decente. O el manual por ejemplo, que solamente te indica como atornillarla, que es una tontería. No te da ningún tipo de parámetro ni de indicaciones donde puedas decir pues usa este programa o lo otro. O realmente como arrancar. En ese aspecto estás totalmente abandonado. Y como no soy la persona más adecuada, tampoco te voy a decir si merece la pena o no merece la pena. Porque realmente estoy muy verde aún con esto. En cualquier caso te dejaré un enlace a esta máquina aquí abajo en la descripción por si quieres valorarlo tú mismo. Creo que me queda mucho por aprender y seguiré trasteando con el programa. Incluso quizá algún proyecto chulo que use corte láser, mezclarlo con impresión 3D, que podría quedar bastante molado. Pero desde luego sí que me queda bastante tarea en aprender un poquito cómo va esto. Probar otros tipos de materiales, tengo ganas de probar también el acrílico y todo esto. Y se me ocurren unas cosas bastante chulas para hacer con esta máquina. Y de vez en cuando siempre está bien salir de la zona de confort. No solo usar máquinas que ya conoces, sino que usar una máquina que desconozcas totalmente. Y siempre está bien aprender cosas nuevas. Y si lo tuyo son las máquinas, tengo dos sugerencias para ti. Aquí de este lado te voy a dejar un vídeo donde monté una impresora Core XI enorme. Muy chula, la verdad que estoy seguro que te va a gustar. Es un vídeo en dos partes, pero está bastante bien. Y si lo que te gusta más son proyectos con Arduino, Raspberry y cosas así molonas. Por aquí por este lado tendrás una lista donde verás un lote de vídeos que hice con proyectos y cosas súper chulas. Que espero que te vayan a interesar. Por supuesto no olvides de suscribirte a este canal y dejarme un like que yo lo vea. Y yo de momento me despido, que seáis muy felices y nos vemos en el próximo vídeo.